Hola, este es el programa Murfreesboro en español traído para ustedes gracias al canal 3. Mi nombre es Joanna Gijón y a continuación les tengo unas notas y unas noticias de interés para la comunidad hispana aquí en la ciudad de Murfreesboro. El primer día de abril, el Departamento de Bomberos y Rescate comenzó el programa anual de pruebas de flujo de agua de los hidrantes. Los camiones de bomberos y rescate probarán aproximadamente 5,400 hidrantes en toda la ciudad de Murfreesboro en los próximos seis meses. El Departamento de Bomberos está requerido por las oficinas de atención de seguros de limpiar estos hidrantes anualmente y mantenerlos registrados de estos. Ellos también llevan a cabo muchas pruebas de la presión cada año. Estos hidrantes también son engrasados y chequeados por cualquier programa de mantenimiento por los departamentos respectivos de agua y del encantarillado. Estas pruebas son muy importantes y nos ayudan a asegurarse de que estos hidrantes estén en buenas condiciones y que estén listos para cualquier emergencia cuando se requiera. Cada año también el cambio de la hora nos pone en un caos en nuestras mañanas y nos toca levantarnos más temprano y nuestras rutinas que se hacen muy diferentes de hacerlas ya en la mañana ya que falta de luz o del día o no nos queda suficiente tiempo donde nuestras caminatas o las corridas ya no las podemos hacer. Por lo tanto aquí le hemos tenido un recordatorio de que hay opciones de ejercicio al aire libre que están disponibles. El Centro en Movimiento es una iniciativa de la salud de los parques de recreación de Murfreesboro que está dirigida para combatir la diabetes tipo 2. Proporcionará las rutas de medidas y los mapas de la plaza, del centro y el distrito histórico donde usted puede ir a caminar. Si usted está teniendo problemas para adaptarse en sus caminatas durante las horas del día, considere ir caminando al centro en el almuerzo o también antes o después de su propio trabajo. Hay señales y mapas permanentes que están alrededor de la ciudad que están colocados en los lugares cerca de la plaza del Palacio de Justicia en la plaza de la ciudad. Para mayor información puede contactarse al 893-2141. Así que si está teniendo un poquito de dificultad en encontrar donde caminar por la ciudad. Estas áreas son muy chéveres, llenas de momentos históricos y todo una buena imagen para donde pueda disfrutar sus caminatas. Venga también a disfrutar de la música antigua y los manifestantes. Más de 40 artesanos y tendremos también paseos en carruajes, juegos, demostración de randeros, demostración de arte y también tenemos algunos autos antiguos a la demostración. Este evento especial es para todas las edades y es el 26 de abril desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Cannesburg Village sin ningún costo alguno. Así que traiga a toda la familia, venga a disfrutar y a ver cómo hacían las cosas anteriormente, hace mucho, mucho tiempo atrás. Ahora que ya comenzó también todo el verano y todo el calor, les tenemos bastantes actividades que usted y su familia pueden hacer en estos tiempos. Aprenda a ser certificado por la Cruz Roja Americana para enseñar clases de natación. Esta clase se le indicará cómo enseñar a golpes por los nadadores y los no nadadores de todas las edades. Se requiere que los participantes sean al menos de 15 años de edad y esto sería en abril, al final de abril y al principio de mayo, todos los días viernes, sábados y domingos, desde las 5 hasta las 9 y también tienen desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y esto es con un costo tan solo de $145 dólares por cada participante. Para mayor información puede contactarse al 893-5040. Se requiere hacer inscripción para esta clase, así que por favor, llámenos. La diversión acuática también le gustaría invitarle a venir a participar en nuestra actividad de búsqueda de huevos de Pascua bajo el agua. Este es un nuevo programa que ya ha estado en forma más de 10 años aquí en la ciudad de Murfreesboro y que vamos a seguir con este show. Los huevos no se encuentran debajo tan solo de las hojas de col como le habían hecho anteriormente, sino los tienen dispersos por todos lados debajo del agua. Ayúdanos a reunir todos estos huevos en el suelo de la piscina. Habrá un montón de huevos para todos, así que asegúrese de llevar una bolsa o una canastita para recoger los huevos y mantenerlos ahí, mientras seguimos en la casa de estos bajo el agua. Esto es para todos los pequeños de 2 a 9 años de edad y esto es el 12 de abril desde las 8 de la mañana hasta las 11 y 45 y está localizado en el parque comunitario de Potterson aquí. También tendremos otra búsqueda de huevos para la Pascua que será aquí en la ciudad, donde para todos los pequeños que tienen que ser de todas las edades y esto sería el día 19 de abril a la 1 de la tarde en el Seagull Park. Todos los participantes cazarán los huevitos y los canjearán por premios. También tendremos juegos de carnaval y una visita también del conejito de Pascua, así que traiga a todos sus pequeñitos a conocerlo. Aproveche también de la oportunidad que tiene de hacer precisamente en las piscinas interiores de Potterson Park esta primavera para hacer un poquito de ejercicio antes de ir al trabajo o empezarlo bien temprano. Las piscinas están abiertas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana para todos aquellos que quieran tener un entrenamiento por la mañana y un gran estimulante para comenzar su día. Todas las vueltas carriles serán en las instalaciones, tanto en lo que es posible hacer largos como pocos cortos o nadaciones como usted lo desea. Es para todas las edades con tan solo un costo de 3 dólares por cada adulto, 2 dólares por niño. Para más información puede contactar al 895 5040. Vamos a cocinar también con todos los pequeñitos, vamos a aprender las medidas a mezclar, a batir, a cocinar, a poner la mezcla y también cómo limpiar. También tendremos y hablaremos de los grupos de alimentos y la nutrición de los modales de la mesa también. El menú incluirán golosinas que son apropiadas para las fiestas actuales y los diferentes alimentos que se preparan cada sesión y los niños pueden comer lo que ellos preparan. Por favor informe a la señora que está en cargo de esta clase de cualquier alergia que los niños tengan para que no haya ningún riesgo. Es para todos los pequeños de 2 a 4 años de edad durante el mes de abril desde las 9 de la mañana hasta las 9 y 45 en el Patterson Park con un costo tan solo de 3 dólares por cada pequeñito. Para cualquier detalle o también para registrar a su pequeño puedes llamar al 893 74 39. Coge tu lupa de vidrio también y de campo y únete a todos nosotros en el camino a la medida que buscamos algunos de los más persistentes animalitos de la naturaleza, los más ingeniosos y también los más asombrosos residentes que son los bichos. Que son muy increíbles características y adaptaciones de cada esta pequeña criatura lo vamos a aprender todo eso. De seguro vas a tener un tiempo muy maravilloso. Es para todos los pequeñitos de 4 a 7 años y esto es el 27 de abril en el Barfield Park que está en la estación de aventuras. Para más información puede contactarles al 217 3017. Esto ha sido todo por ahora, yo les agradezco una vez más por sintonizarme con Brisbane en Español. Nos vemos aquí mañana en el mismo canal. Chao. 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 Gracias.